Reptileros, reptileras, bueno, no sé si ya les subí antes los videos o no, pero bueno, ahorita están viendo este, nos está llegando algo de ejemplares, espero que sean de su agrado, se los voy a mostrar para no entretenerme en tomarle o independientemente de tomarle video, a cada uno, fotos, subir a la página, quiero mostrarles, va llegando ahorita, así que todavía están en los recipientes en los que llegaron, quiero empezar con esta belleza, es una Pipe Pastel 66% Head Clown, esta es una chulada de animal, se supone que es machito, ahorita lo vamos a sexar, vamos a ver que nos depara con este, este lamentablemente pues ya está vendido, bueno ya está comprado, lo compramos para el criadero, es uno de los machitos que vamos a agregar a la colección, tenemos ya varias hembras y nos hacían falta unos machos, se presentó este, pues a darle, llegaron cosas interesantes, tenemos tortuguitas lagarto, llegaron varias porque las anteriores se terminaron, las anteriores se terminaron y pues hay algunos clientes que se quedaron con las ganas, tenemos aquí algunas, son varias las que llegaron, vamos a irlas poniendo aquí en sus, ya en sus recintos para que queden, empiecen a tomar temperatura, que digo, ahorita no hace tanto frío, verdad, tenemos varias lagartitos, este, vamos a tomar esta que se quedó por acá, nos llegó también una tortuga mapa de Gualchoni o algo así, ahorita les doy bien el nombre científico, está muy bonita, nada más había ya un solo ejemplar de este, está enterita, está toda limpiecita, y bueno, aquí va a estar disponible, fotos y todo eso, eso si lo vamos a repito, este, ya para, para que ustedes sepan cómo va a quedar todo esto, a los que nos habían estado pidiendo, también trajimos una, esta la abro y despuesito, porque salen brincando mucho, tenemos una rana cubana, llegó de bastante buen tamaño, esto ya en un momento llega a nuestra compañera que se encarga de todo el área de anfibio, y tenemos por aquí lo que nos habían estado pidiendo, bueno, vamos a pasarnos por acá, para que las vean, son algunas, son unas iguanas, van a estar aquí, llegaron unas iguanas rojas y unas iguanas azules, como ven llegaron de muy buen tamaño, esto es una iguana roja, deben ser dos iguanas rojas, acuérdense que ahorita, esto es algo muy importante, muchos se han preguntado, oye, el pitón es bola cría, oye, apenas la temporada está empezando, todavía no hay, hay algunos nacimientos, pero todavía no están en su pleno cogero, es otra iguana roja, esta es un poquito más grande, esta un poquito más colorada, con unas buenas garras, dicen que las iguanas son inofensivas, tenemos aquí, la que han estado pidiendo mucho, lamentablemente son ejemplares que no son nada económicos, este es un iguan azul, como ven todas vienen de muy buen tamaño, vienen muy gorditas, siempre es importante ver la calidad y cómo viene la alimentación de cada ejemplar, entonces, ahí es, a grandes rasgos, ahorita lo que llegó, ya llegaron las dos, tres bichitos más, vamos a estarlos subiendo, ya les subiré fotos individuales y todo lo que requieren a la página, y también en la de Facebook, recuerden que en Facebook no podemos poner muchos datos, pero en la página de la casaelorreptiles.com, ahí sí encuentran todos los datos que ustedes necesitan, tenemos muchas sorpresas para ustedes, muchísimas gracias, espero que este pequeño clip les haya gustado, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.